Ya te conocí en primavera, me miré si tú de primera De un verano eterno me enamoré Esa despedida es septiembre, en octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dobló también Llegará diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a ver Llegará febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos alegra otra vez Sin saber, sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte